¿Qué raza es? ¿Bron Red? Sí ¿Y este? Este es un Ron Head ¿Un Ron Head? Sí ¿Y este es un Kelso? Eso Eso, tienes que ponerte cabrón, ¿eh? ¿Y ese? Son de Juan Son de Juan Sí, el mío Este es el mío, el amor ¿Y este? Es el mío Es el ravo Es tuyo Ese es mío Ese es mío Ese es un Hatch No se llama Ese es un Hatch Ese es Juan